Muy buenos días, estudiantes del segundo nivel básico de la jornada de la mañana. Les presento la clase 28 que corresponde a la última clase virtual del año, en la cintura del lenguaje. Su título es, las funciones del lenguaje y sus características. Comprender las funciones más importantes del lenguaje, ¿verdad? En el sentido de, como una herramienta de la comunicación. Ya. En primer lugar, hay que decir que las funciones del lenguaje definen las relaciones de las palabras dentro de un texto. Este texto, ¿verdad? Puede ser de distintas naturalezas, ¿verdad? De texto de tipo normativo, literario, periodístico, etc. Ahora, ciertas palabras tienen una categoría gramatical. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, verbo, adverbio. Y al emplearse, muchas de estas palabras empiezan a tener una conexión de otra categoría, de otra función dentro del lenguaje. Más allá del origen gramatical de esa palabra. Especialmente esas funciones que el lenguaje va a ir adquiriendo, desarrollando y evolucionando con el tiempo, en las que nos vamos a referir a esta clase. Bueno, las funciones del lenguaje son sustantiva, adjetiva, verbal, adverbial, conectiva, referencial, emotiva y apelativa. Ahí, ¿verdad? Un pequeño cuadro adelantando algún tipo de ejemplos de esas funciones. En ellas, una palabra o un grupo de palabras puede ejercer dichas funciones. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto? Tenemos alguno de ejemplos. ¿A qué se refiere con función sustantiva? La función sustantiva la cumple la palabra o conjunto de palabras que nombran personas, objetos, sentimientos, animales. Estas palabras pueden ser sustantivas por nombres personales, verbos en infinitivo y adjetivos sustantivados. Es decir, la función sustantiva no solamente la cumple un sustantivo, ya sea común o propio, sino que otras palabras que han ido adquiriendo función sustantiva, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. Estos últimos adquieren la categoría sustantiva al estar determinados por un artículo muchas veces, en alguna ocasión también por un adjetivo, ¿ya? Veamos los siguientes ejemplos. Jorge cumple con las leyes laborales. Jorge cumple con las leyes laborales. ¿Ya? Por ahí es sustantivo Jorge, es sustantivo propio. ¿Ya? Miren lo que dice después. El cumplir es lo correcto. Ahí la palabra que está cumpliendo, función sustantiva, es cumplir, que es un verbo en infinitivo. Pero ahí no está siendo utilizada como verbo en infinitivo, sino que está siendo utilizada como sustantivo. El, pronombre personal, cumple con las leyes laborales. El, pronombre personal, cumple con las leyes laborales. Y finalmente, la Rusia no vino a trabajar. Rusia es la indicación, ¿no es cierto?, palabra popular como sinónimo de rubia. ¿No es cierto?, mujer no es cierto, pero claro, ya. Entonces, la Rusia, la Rusia. Ahí está hablando de un adjetivo calificativo, pero está cumpliendo función de sustantivo. Entonces, ya, Jorge es un sustantivo que cumple esa misma función. Cumplir, verbo en infinitivo, que cumple la función sustantiva. El, pronombre personal, ¿verdad?, que cumple la función sustantiva. Y Rusia, el adjetivo calificativo, en este caso, está cumpliendo una función sustantiva. Como está en esta, en este resumen, ¿no es cierto?, está ahí. ¿Ya? Jorge, cumplir, él y Rusia. Esas cuatro palabras, la, cumplen, ¿no es cierto?, funciones sustantivas. Ya, el concepto es la función adjetiva. La función adjetiva tiene el propósito de calificar o caracterizar el sustantivo. Puede ser un adjetivo calificativo o una frase adjetiva, formada por un adverbio, más un adjetivo calificativo. La que actúa como complemento del nombre. ¿Ya? Esa es la función adjetiva. Reitero, y ahí está la parte de la verdad, ¿verdad? Tiene como propósito calificar o caracterizar al sustantivo. Observemos algunos ejemplos. La extensa jornada es agotadora. Ya, la extensa jornada es agotadora. Ya, extensa, adjetivo calificativo, función adjetiva. Aquí podríamos decir larga, dilatada, etc. Ya, jornada, es sustantivo común. ¿Ya? Entonces aquí, que está cumpliendo la función adjetiva, sería extensa. El trabajo, coma, muy duro, se acabó. ¿Cuál es el sustantivo ahí? En este caso común, trabajo. Esta frase, muy duro, muy duro, ¿verdad? Está cumpliendo una función adjetiva. Por eso incluso se llama frase adjetiva. Claro, porque muy duro, ¿a quién le está adjetivando o calificando? A trabajo. Ya, a trabajo. Ya, otra función del lenguaje. Por ejemplo, la función referencial. La función es la función del lenguaje relacionada con los factores de la comunicación, referente y contexto. Es decir, cualquier cosa exterior al propio acto comunicativo. Se da cuando el mensaje que se transmite puede ser verificable y se reconoce la relación que se establece entre el mensaje y los referentes externos del mismo. Ya, es decir, en el fondo la función referencial es comunicar una información. Eso. Ahí no, por eso es subjetiva la función referencial. No obedece a una sensación o estado de ánimo del emisor. Ya, es más bien una información. Ahí dice, joven, perdón, está diciendo esa niña, mañana es el examen de matemáticas. Le está informando, le está contando. A lo mejor la chica esa se está integrando a casa recién, ¿verdad? Y su compañero le dice, oye, ojo que mañana tenemos un examen de matemáticas. Algunos ejemplos. El 17 de agosto comienza el segundo semestre del año lectivo. Ojo, yo he escuchado a otras personas que dicen año electivo. No, señor, es lectivo. Lectivo. De lectivo de elección. Ya, de elección como clase. Es año lectivo, no electivo. Ya, el MinSAL declaró a la comuna de Quillota en cuarentena. Podemos hoy día actualizar esto. El MinSAL declaró a la comuna de Quillota en fase 4, por ejemplo. Transición o así. La guía 19, o la guía 28, trata de las funciones del lenguaje. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, algunos ejemplos de función referencial del lenguaje. Informativa, fundamentalmente. Ya, la función emotiva. La denominada función emotiva o función sintomática suele identificarse con el factor emisor de la comunicación. Con frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre. Generalmente la función emotiva lleva el verbo de quien, o el, el, el fondo, ¿verdad?, la acción en primera persona. Aunque hay casos que no es así. ¿Ya? Por eso se dice, él dice, no siempre. Su significado suele revelar o desahogar un sentimiento físico o psíquico del emisor del mensaje. Algún ejemplo, ya. Sé que me van a entender. Me parece una muy buena idea. No eres más que un niño caprichoso. También se le denomina función expresiva. Eso es como sinónimo. ¿Ya? Qué rica, me comería mil, dice ahí el Juan Simpson, ¿verdad?, si yo no soy una galleta. Entonces, sé que me van a entender. Me parece una muy buena idea. No eres más que un niño caprichoso. Qué rica, me comería mil. Bueno, esas cuatro expresiones corresponden a la función emotiva, en donde domina la sensación interna de la persona en el uso del lenguaje. Ya, la función apelativa se centra en el receptor, en la función de mandato y pregunta. De mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Se da el lenguaje coloquial. Es dominante en la publicidad y propaganda política ideológica en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor. Es decir, con esta función se pretende que haga o deje de hacer algo. En el fondo, la función apelativa se puede también designar como función imperativa o función de mandato. Es una orden, en el fondo. ¿Ya? Míralo, abre la puerta. Cierra la puerta. ¿Ya? Puede ocurrirte una frase apelantemente referencial. Esconda una frase o una función apelativa. ¿Ya? Observen las imágenes y respondan. Observen las imágenes y respondan. Es evidentemente apelativo eso. Cuando está preguntando a la persona si quiere hacerlo o no, ¿Qué es lo que dice ahí? Observen las imágenes y respondan. ¿Ya? Cierra la ventana. La ventana está abierta. Claro, porque uno puede decir, como sale ahí, una descripción del hecho. La ventana está abierta. Pero el tono que uno dice puede conllevar, ¿verdad? Una orden que la cierre. La ventana está abierta. Esta pieza está muy desordenada. Uno está describiendo algo, ¿no es cierto? Que la cama está sin hacer, que la ropa del centro interior está abotada en el suelo. Una descripción. Pero el tono como se utiliza esa descripción, evidentemente implica, para quien escucha eso, tal vez una orden, ¿verdad? Que la ordene. Que ordene su pieza. Bueno, cierra la ventana. Eso sería algo más, algo apelativo más, más directo, más evidente. Y luego dice ese candidato, ¿verdad? Pues el lenguaje sería español. Dice, si me votáis, si se votan por mí, prometo reducir la delincuencia en la ciudad. ¿Ya? Es decir, es cierto, con ese discurso, con esa arenga, ¿verdad? Está diciendo al electorado que voten por él. Porque si votan por él, él les va a hacer esta otra situación, esta otra solución, ¿verdad? Todo eso es función apelativa del lenguaje. Bueno, ahí les dejamos cinco links, ¿ya? Que dan cuenta de las distintas funciones que señala. Esta es función sustantiva, adjetiva, referencial, emotiva y apelativa. Veanlo, tengan, ¿no es cierto?, la seguridad, que esos links van a mejorar o van a aclarar algunos conceptos que hemos explicado, ¿verdad? Y en el último son bastante entretenidos. Muchachos, muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces ahora a la segunda parte de esta exposición, que está referida a la guía de esta clase, la clase 28. Ya señalé, ¿verdad?, las funciones del lenguaje. Ya. Entonces, acá hay algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a ir dando algún tipo de pista, para que ustedes puedan desarrollarla, y generar su respuesta bastante breve. ¿Por qué son importantes las funciones del lenguaje? Ya. Entonces, fundamentalmente, ¿por qué? Porque enriquecen, enriquecen y precisan la comunicación. Ya. Enriquecen y precisan la comunicación. En ese sentido, muchachos, el lenguaje español, castellano, es bastante más rico, y tiene muchos más recursos que otros idiomas. Nosotros, por ejemplo, en castellano, podemos decir una idea con más recursos idiomáticos, que puedan ser los ingleses, por ejemplo, o los germánicos en general. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es una función sustantiva? Entonces, indica quién realiza o ejecuta la acción verbal. ¿Ya? De fondo, la función sustantiva, ¿verdad?, es eso. Ya. ¿Qué palabras en los idiomas pueden cumplir la función sustantiva? Yo les voy a colocar aquí el sustantivo, obvio. Sustantivo, ¿cierto? Esos dos tipos, común y propio. ¿Ya? Y también, ¿verdad?, puede ser un adjetivo sustantivado. Adjetivo sustantivado. Ya. En la... Diapositiva de un adjetivo correspondiente, ¿verdad? Usted ahí encuentra dos más. Ya. ¿Qué es una función adjetiva? Entonces, la función adjetiva indica una característica del sustantivo. Opa, lo determina, individualiza, individualiza, o incluso lo precisa. ¿Qué es una función adjetiva? ¿Qué es una función adjetiva? Claro, pues yo digo, por ejemplo, el perro. El perro negro. Ya lo estoy individualizando. El perro bravo. También su individualización de qué perro estoy hablando, ¿cierto? Ahora más si digo, por ejemplo, el nombre del perro. ¿Ya? Más todavía. ¿Ya? Entonces, por eso, la función adjetiva... La puede, no es cierto, cumplir, ¿verdad? Como podemos ver ahora, ¿verdad? Un adjetivo, pero también otras palabras. ¿Cierto? Ya. Entonces, función adjetiva. La puede cumplir. Por supuesto, un adjetivo. Que es lo más simple. Acá, coloquémosle fundamentalmente calificativo. Calific... Calificativo. Calificativo. También, ¿verdad? ¿Cierto? Una frase adjetiva. Etcétera. Hay más. Realmente parece, por ejemplo, un adjetivo posesivo. ¿Ya? Y otros. Ya. Dice, lee el siguiente texto y subraye con rojo la palabra que estén cumpliendo la función sustantiva. Con azul la que estén ejerciendo la función, ¿verdad? Adjetiva. Voy a poner una de cada una. Por ejemplo, con rojo, función sustantiva. Como que aquí ha tenido trabajo. ¿Ve? Trabajo es un sustantivo. Por lo tanto, con rojo. Ya. Y acá, digno. Digno. Eso sería una función adjetiva. Con azul. ¿Ya? Usted lo puede hacer con lápiz. Si está haciendo en papel, ¿verdad? O así parecido como lo estoy haciendo yo. Recuerden. Los sustantivos, ¿verdad? Ya sean comunes o propios. Con rojo. Los adjetivos. Sea cual fuere, ¿verdad? Si fuera una función adjetiva u otra, ¿verdad? Con azul. ¿Ya? Con azul. Perfecto. Dice, ¿qué se entiende por función referencial del lenguaje? Entonces, es aquella, aquella que entrega una información. Información. Es objetiva. Mañana lloverá. El próximo domingo se celebra tal efeméride. Es que no hay nada de información nomás. No tiene nada que ver con, ni con el estado de ánimo, ni con opiniones, nada. Es una información. ¿Ya? Es objetiva. ¿Ya? ¿A qué se denomina función emotiva? Entonces, expresa, expresa sentimientos, sentimientos, pueden ser oposiciones, estados de ánimo, etc. del emisor. Ojalá que este obsequio le guste. ¿Ya? Esa frase en sí misma, evidentemente, está expresando un estado de ánimo. Yo le dije ahí en la exposición del PPT. En la función emotiva, hasta es determinante el tono de que uno, verdad, establezca esa expresión. ¿Se dan cuenta? Ya. La función apelativa, en el fondo, es una orden. Colguémoslo así, tal cual. Es una orden. Es una orden. ¿Cierto? Busca, busca que el receptor ejecute una conducta o no realice tal acción. ¿Ya? Ejecute una conducta o no realice tal acción. Claro, es una orden en el fondo. Uno lo está interpelando. ¿Ya? Acuérdense que uno lo puede hacer de forma directa o también como una forma descriptiva, pero que también el tono, verdad, la pertinencia, etc., también implica, verdad, una orden o algo imperativo. Ya. Llegamos a la pregunta esencial. Acá, Martín, que son más bien solitos. ¿Cierto? Basado en las explicaciones tanto del Power como de la guía. ¿Cierto? Ahí les pusimos seis expresiones. Notas pasas de la línea amarilla. El clima es soleado. Deposita la basura en el contenedor. Qué hombre tan desagradable. La lámpara se rompió. Yo no sé qué hacer. ¿Ya? ¿Qué hacer? Vamos a hacer una pequeña corrección aquí porque es gratis. Ya. Entonces, usted, verdad, a partir de la descripción de la guía y del Power, clasifique a qué función de la que nosotros estudiamos en la clase, verdad, sustantiva, adjetiva, referencial, emotiva, apretiva, etc., ya. Corresponde cada una. La coloca acá. Eso. ¿Ya? Una vez que lo termina, le saca la foto respectiva, ¿verdad? Y la envía a través del WhatsApp al profesor que habla. ¿Ya? Que le vaya bien, ¿no es cierto? Un gusto haberle atendido este año en esta asignatura. Muy buenos días. Muy buenos días.